Súbita, muévete, por favor, que salchichón, salchichón mueve No, yo me voy a ir a estudiar a Harvard Ah, sí, de pendejo, como estás, pues sí te van a aceptar, como conejillo de indias en el laboratorio Como conejillo de indias, te van a utilizar allá en Harvard Pinche Forster, dame las bolas y te doy el arma No, como que no Ahí viene la tormenta y nosotros andamos bailando salchichón Ah, sí, no Se la mamó, güey, ¿qué es eso? Se la mamó, güey, es que la mosquera es que combino Eh, 776 ¿Quién, cualquiera se han dado cuenta que se me cañan? ¡Ya, me chico, tu madre, güey! ¡No, quiero pelear! ¡Binche Forster, coño, güey! ¡Binche! ¡Le sacó el Forster, güey! ¡Binche Forster! ¡Se mamó el Forster, güey! jajajaja jajajajaja a la pete a la pete que fea pinche ratilla cállese jajajajajaj usted por que no me agregas porque eres una pinche rata asquerosa quiero que me muestres el respeto que se merece si me dices gordito precioso en tono gay te agrego ahorita en chinga jajajajaja como ese asi ay gordito precioso asi es que es el estrés dale dale pero como ese que dice como ese que dice bonitos y gorditos chachos bonitos y gorditos no 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 chicos tiene que dar el mensaje a down fuera que los puede evitar ya que como yo no soy una persona de Xbox el mensaje yo no los puedo invitar no 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 dime que entraste no dime que entraste al juego si si entro si no ya porque me selleras en gris yo quiero escuchar bien mi gordito precioso asi mi gordito precioso asi entro dale dale puto y te agrego ahorita en chinga wey que dijiste que dijo gordito precioso si dime Sí, dime, puto. ¡Gordito precioso! ¡Qué digo! ¡Ahorita te agrego, baby! ¡Ahorita te agrego, baby! ¡Déjame que salga de esta madre! ¡Ahorita te agrego! ¡A la mierda! ¡No vuelvo a hacer esta alma mal! ¡Lo que hago por tener amigos! ¡Qué sábio! ¡Bicho pendejo! Así que es mi dignidad. Lo bueno es que nadie del este me escuchó. Así que no lo perdí de todo. No, tengo los dos, voy a olvidarlo. Ya, corre, corre, corre. No, ya me agarró. Ya, te mataron. No, bueno, ya van a estar bien. Ven, ayúdame. Si me ayudas, lo matamos, si me ayudas, lo matamos, si me ayudas, lo matamos. ¡Uh, uh, uh! Ya los mataste a los dos, wey. Dame, wey. Y sin ayuda, puto. Ah, no sé. ¿Qué pedo, wey? ¿Qué te ríes? Que no eres ni madre, ¿verdad? No has matado a nada, ¿verdad? Ah, no has caído. Ah, no has caído. Este pendejo. ¡Me he hecho un poste! ¡Te mamaste, wey! ¡Hija de puta! ¡Te mamaste, wey! Wey, ya te... Wey, ¿dónde estás, wey? ¡Ayúdame! ¡Te la repas, wey! ¡Como yo no debes de hacer la carnava! Vean, ¿en serio? Mucha larga, a veces, ah, wey. Wey, no me ven. ¡No me ven! ¿Están contigo? ¡No me ven! ¡No me ven! ¡No mames! ¡Todo con este lad! A lo mejor sí te ven, o no. ¡No, no me ven! ¡No, no me ven! Estaba buscando, pensaron que me encerraste en la sección. ¡No me vi! ¡Y si están en Nextbox, wey! ¡Enemies spotted! Wey, no me vieron. Mira, si estás haciendo de noche. ¡Surprise, motherfucker! Agua, se puede hacer. ¡Ay, uno más en frente! ¡Sí, uno más en frente! ¡Ya voy a morir! ¡Para morir! ¡No hace 100% de vida! ¡No! ¡Ah, vente! ¡Vive! ¡Corre, corre! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! ¡No podía correr, wey! ¡No! ¡No pude correr, wey! ¡Te lo juro que no pude correr, wey! ¡Y veré con cuánto me quedé de vida, wey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No el maldicen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres buscar la mouse que herramienta? ¡Aquí tengo una mouse que herramienta bien preciosa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El maldicen que mejor se calle! ¡No! ¡Dónde el Mickey Mouse! ¡Dónde el Mickey Mouse! ¡Dónde el Mickey Mouse! ¡Dónde el Mickey Mouse! Yo tengo el Sniper Y tengo... ...granades y... ¡Oye! ¡Vas a escuchar! ¡No sé, puto! ¡De las cruzas ninja! ¡Saca la mouse que herramienta! ¡Saca la mouse que herramienta misteriosa! ¡La mouse que herramienta misteriosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Ian! ¿Quieres saber la mouse que herramienta misteriosa del día de hoy? ¿Quieres conocerla? ¡Werkles! ¡Quieres saber! ¡Quieres saber! ¡Tienes que decir! ¡Misca! 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 ¡Mas! ¡Sí! ¡Si no! ¡No vas a saber! ¡La mouse que herramienta misteriosa! ¡Dale, Ian! ¡Pues alate, p***! ¡No, Ian! ¡La mouse que herramienta misteriosa! ¡Dilo! ¡Misca! ¡Musta! ¡Mickey Mouse! ¡Misca! ¡Musca! ¡Quiet! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me doy mis gran加 maca! ¡No, p****! ¡Decepcionas a tus fans! ¡Pinche culero! ¡Oye, Elmo! ¡Oye, pinche Elmo! ¡Elmo madreado! ¡Mira hacia arriba, puto! ¡No te has dado cuenta de nada! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No has caído! ¡Eres un maldito! ¡La posteriña! ¡Aplícala de posteriña! ¡Pisoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!